Dolor de cabeza, debilidad muscular, ansiedad, insomnio, confusión, malestar, fiebre. ¿Eres incapaz de soportar la luz o el aire? Podría ser rabia. Una menor de 8 años falleció el sábado 7 de enero, quien fue mordida por un murciélago. Hace un mes, tres menores fueron mordidos por un murciélago en el sur de Oaxaca. Uno de ellos falleció el 28 de diciembre, hermano de la pequeña que falleció este sábado. La rabia es una zoonosis viral que afecta a todos los mamíferos y se transmite de animales a humanos. Infecta el sistema nervioso central. Si una persona no recibe atención médica adecuada, después de una posible exposición a la rabia, el virus llega al cerebro y, por último, la muerte. La rabia está presente en todos los continentes, afecta a más de 150 países y es responsable de 60.000 muertes. Y sí, tu michi te lo puede contagiar. Se transmite a través del contacto directo, por ejemplo, a través de la piel cortada, membranas mucosas de los ojos, nariz y boca, saliva de un animal contagiado y también con otro tipo de exposición como rasguños o heridas. Pero tranquilo, se puede prevenir la rabia al vacunar a las mascotas, no acercarse a animales silvestres y buscando atención médica después de una potencial exposición. Entonces, ya sabes, ve a vacunar a tus mascotas para que no te dé.